¿Qué es la pandemia que estamos sufriendo? Es muy evidente en la concienciación del tejido empresarial hacia la necesaria sostenibilidad, tanto en el campo ecológico como en el campo social y de la gobernanza, los famosos criterios de ESG de los que ya hablábamos antes de la pandemia, pero que después de la pandemia han calado de una forma muy intensa. También a la necesidad de establecer mecanismos de cohesión. No hablábamos tanto de cohesión y ahora vemos que la recuperación tiene que ser una recuperación igual y que promueva la cohesión. El mecanismo de reconstrucción y resiliencia de la Unión Europea es un muy buen ejemplo de un esfuerzo colectivo de cohesión. Toda esta transformación tan acelerada lo que nos está dando es la oportunidad de construir una economía competitiva que compita en el plano internacional y resistente ante futuras situaciones que se producirán con total seguridad de crisis de cualquier naturaleza. Es una transformación no exenta de retos. Uno de los retos más importantes es la necesaria cooperación, diálogo y confianza que se tienen que dar entre administraciones públicas, sector empresarial y sociedad en general. No estamos tan acostumbrados a esa cooperación, será muy necesaria a futuro, pero en definitiva lo será para construir un mundo mejor para las nuevas generaciones.